Como parte del programa Crédito en Marcha que impulsa el Instituto de Desarrollo Rural, esta semana la institución adjudicó préstamos especiales a productores de la Asociación de Bajos Reyes de San Vito de Cotobrus por 3 millones de colones. Ellos podrán impulsar su proyecto de procesamiento de cacao, específicamente el secado, gracias al crédito en marcha que les otorgó la institución con una tasa fija anual del 2% única en el mercado nacional. De esta manera, a través de este crédito, los pequeños productores podrán mejorar la infraestructura, con la que cuentan, por ejemplo, techar el área de 150 metros de trabajo para obtener mayor capacidad de secado y dar el punto exacto al cacao, así como contar con capital de trabajo necesario. Mediante este proyecto se verán beneficiadas 11 familias del asentamiento, así como los productores de cacao de las comunidades aledañas, ya que se le dará valor agregado a su producción, con lo cual obtendrán mejores ingresos y estiman poder vender semanalmente hasta 400 kilos de la fruta. Antes de la llegada del COVID-19, la asociación comercializaba sus cosechas en la Feria de Productos Costobruceños en San Vito, ventas domiciliares y ferias. Sin embargo, durante la pandemia, su trabajo se ha centrado en el abastecimiento de hortalizas para las familias del asentamiento, y si existe un sobrante, este se vende en comunidades cercanas. La Asociación de Agricultores Finca Bajo Reyes se fundó el 7 de abril de 2016 bajo la Ley 218, y está conformada por 11 parceleros del asentamiento Bajo Reyes ubicado en San Vito de Cotobruce. Desarrolla actividades productivas y comerciales de cultivos como café, hortalizas, yuca, plátano y ahora cacao.